¡Suscríbete al canal! En el escritorio, en el plantel, a cómo viene jugando Nacional, no existe favorito en Clásico, pero para mí, en este Clásico, Nacional es favorito. De acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Ojo, no deja de ser Clásico, que no se enojen los hinchas de Peñarol, porque acá somos totalmente neutrales, imparciales. Peñarol tiene chance, también tiene herramientas, tiene con qué, pero a cómo viene jugando, a cómo viene demostrando fútbol dentro del campo de juego, me parece que Nacional lo tiene que pasar por arriba uno. Por planteles, por la figura de Luis Suárez, por cómo viene jugando y porque juega en casa, juega en el Parque Central. Sí. Ahora, donde Peñarol, de vuelta a la tortilla, y gana el Clásico en el Parque Central. Cérralo. Si no, dicho sea de paso que... Si llega a pasar eso, cérralo. Y otro gran detalle, todavía respeto no ha ganado un Clásico. Empezás a recitales en el parque. Otro gran detalle, que respeto no ha ganado un Clásico todavía. No, lo dijo Suárez, ¿no? Cuando llegó. El mote de perder el Clásico en tu cancha no te lo saca nadie. Ahora, el objetivo de Peñarol le queda solo el Clásico, ¿no? Prácticamente. Fue lo que lo hablábamos el lunes también. Sí. El objetivo que le queda a Peñarol ahora para la hinchada, para la afición y para el amor propio de uno de los dos equipos grandes del Uruguay, es ganar el Clásico. Porque está muy mal en la tabla actual. Qué mediocridad, por favor. Está muy mal en la clausura. Está lejos de... Incluso en las competencias internacionales dentro de lo que es la posición del Clásico. Lo mejor que le puede pasar a Peñarol no ir a ninguna Copa Internacional. Es más, lo mejor que le puede pasar a Peñarol es que se dedique al fútbol, al playa y al básquetbol. Porque no me van a hablar. Ahora, la mediocridad, ¿no? Pensar que hace años éramos niños. Quizás alguno de ustedes ni nacido. El objetivo, campeón de la Libertadores, la Intercontinental, bajamos. Campeonato Uruguayo, bajamos. Clásico. No, no. Clausura, bajamos. Apertura, clásico. Cualquier día de esto, el objetivo nacional, cualquiera de los dos equipos grandes, porque las rachas van variando, va a ser ganarle a River, a Racing, a Villavista. Pero va a ser en adicional a ese. Ese va a ser el próximo objetivo. Ojo, está bueno también para los equipos chicos. Que empiecen a crecer los equipos chicos y que pongan un nivel. Que ya han crecido. Con una vara mucho más alta de todo. Han crecido. El Uruguayo le da otro espectáculo. También mejora el producto. También se vende mejor. Varios han crecido. Sí, sí. Muchísimo. Deportivo Maldonado, por ejemplo. City Torque. City Torque. City se ha pinchado un poco. Tiene infraestructura, pero se ha pinchado. Pero después Liverpool, River, Wanderers. Danubi. Danubi, defensor. Que están volviendo, ¿no? Porque les tocó la desgracia de haber descendido. Pero, a ver, lo que dijiste vos. No hay favorito, pero Nacional. Dos goles por encima de Peñarol en este Clásico. Cálculo que sí. Por lo menos, como digo, en los planteles y trámites de... Y déjame solo una cortita del Clásico. Por favor, defensas de Peñarol. Hay un Mundial en noviembre. No sé si va a ser titular. Pero lo precisamos para noviembre. Por favor, expulsaron a Menos en el partido pasado. No va a poder jugar. Gracias al árbitro. Dawson vuelve, ¿no? Dawson recibió solo un partido después por la expulsión. Fue lo que nos dijeron, ¿no? Sí, sí. Dawson va a ser titular. Pero roja directa para mí eran dos partidos. Cambiaron el reglamento. Para mí eran dos partidos. Le dieron uno solo. Ya está pronto para jugar el Clásico. Además, fue por agravio. Ese sí fue por agravio. Fue finalizado el partido. Exacto. Fue después incluso de terminar los 90 minutos. Exacto. Y le dieron un partido solo. Bueno, esa no la entendí. Esa no la entendí. Te juro que no la entendí. Porque la verdad he dicho un insulto y después le dijo, no, era joda. Entonces, está, es un partido solo. Sí, pero igual, es roja directa. Sí, totalmente. Es roja directa. Pero, a ver, estoy contigo. No era solo un partido. Era más de un partido. Es más, todo el campeonato. Vamos con lo que se viene el fin de semana. Tenemos por ahí, Nico, la Divisional B. Vamos con la Divisional B que se va a jugar todo el sábado, ¿no? Ya les dije, ya les conté. La Divisional B se va a jugar los seis partidos el día sábado. Próxima fecha número tres de la Divisional B en el Estadio Matías González. A las 14 horas. Chaná, Atlético, pintadito. A las 14 horas en la institución atlética Chaná. Está nuestro amigo, José Balboza. Próximo. Donde va a estar por la 98.1 el equipo 0 a 0. Transmitiendo para ustedes en el Estadio Matías González. A las 16 horas, Progreso recibe a Ferrocarril. Y viene muy bien el equipo de la Franja. Y a las 14 horas, le de la Divisional B por la tercera fecha. Misiones-Piñarol en la cancha de Rampla. A las 14 horas. Otro partido lindo. También en la cancha de Rampla. A las 16, Frontera Centenario. Otro lindo partido. En el Parque Esmeraldino, Heriberto González. Mañana a las 14 horas, Defensor Artigas Fútbol Club. En el Parque Esmeraldino también. Mañana a las 16, Nacional Fénix. Otro lindo partido. Son todos lindos los partidos. La Divisional B es una Divisional muy peleada. Siempre muy disputada. Bien organizada. Sí, bien organizada. Sí, claro que sí. Ustedes vieron la apertura de lo que fue el campeonato, ¿no? Precioso. Con poca cosa, ¿cómo queda? Lindo. Lindo, ¿no? ¿Cómo queda prolijo? ¿Cómo es que el arco con los logos de la Divisional B? Los auspiciantes, la verdad. Felicitaciones a toda la gente que organizó el evento el otro día. La entrega de distinciones al intendente. A Comaja, que es una de las principales auspiciantes de la Divisional B. También a una figura de lo que fue la Divisional B. Me sale el nombre del señor Toto. 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 Bueno, Tono. Tono, Tono, Tono. Estaba diciendo cualquier cosa. Tono. El señor Tono, también una figura enorme de la Divisional B. A la familia también, este Galo, que recibió también una distinción por todo lo que fue el aporte de Galo en la Divisional B. La verdad, fue un acto, la verdad, precioso. Precioso, precioso, precioso. Con música de fondo, con los fotógrafos, con todo. La verdad, muy bien organizado lo que fue el inicio en la segunda fecha porque fue cuando le prestaron el estadio a la Divisional B. Tenemos la subquince por ahí, Nico. Así vamos dando los detalles que se va volando el tiempo. Suspendidos, recordemos que fueron suspendidos los partidos entre General Garzón y San Eugenio Fútbol Club. Y Uruguay, ante Wanderers, también suspendido de vuelta por la falta de árbitros. ¿Puedo decirse una cortina antes de que pase con los otros partidos? Dale. ¿No sería más prolijo haber suspendido toda la fecha? Solo eso, ¿eh? ¿Solo eso? Sí, sí, solo eso. Perfecto. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Había que verlo como así. Volvemos, Nico, con la fecha del torneo subquince, por favor. Peñarol ante Misiones el domingo a las 9 de la mañana en el camping del Club Juan Zorrilla de San Martín. A las 9 de la mañana, ¿eh? A las 11, Atlético Pintadito Zorrilla en el Club Juan Zorrilla de San Martín. Ahí tenemos, dieron Atlético Pintadito, va a jugar de local ante Zorrilla en su cancha. Y el domingo a la 1, Ferrocarril, Piratas Juniors también en el camping Club Juan Zorrilla de San Martín. Todo el torneo subquince. El domingo a las 11 de la mañana en el Parque Esmeraldino, Heriberto González, Danubio ante Bella Vista. Y también en el Parque Esmeraldino a las 13 horas, Independencia ante Progreso. Eso fue el torneo subquince que se va a jugar los partidos el día sábado, el domingo suspendido. Y luego tenemos, lo que todos quieren saber, la Divisional A con los encuentros de este fin de semana. Camping Club Juan Zorrilla de San Martín a las 13 y 30, Independencia San Miguel. Recordemos que Independencia está en segundo lugar de la tabla, que luego la vamos a ver, por el beneficio de haber sido otorgados los dos puntos de aquel primer partido ante Bellavista. También en el camping de Zorrilla, el partido de la fecha. A las 15 y 30, Wanderers, Piratas Juniors. Después vamos a comentar eso. Estadio Matías González, el domingo a las 11 de la mañana, General Garzón ante Rampla. Y el que será televisado a partir con la previa de 12 y 30. El partido será a las 13 entre Bella Vista y San Martín. Club Juan Zorrilla de San Martín. Los ravioles en la garganta te van a quedar para ir a hacer... Creo que se lo vamos a comer después. El equipo que queda libre esta fecha es Uruguay, por la sexta fecha de la División Ala del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Artigas. Ahora sí, pueden comentar. Pregunta. Pregunte. El mejor partido de la fecha, porque es el mejor partido donde están disputando los dos que están arriba, Wanderers, Pirata. Te corrijo, no está más arriba Pirata. Y está tercero. Ahora Nico nos pone la tabla ahí, como quedaron las posiciones con los cambios de... Con los puntajes que se fueron. Sí, tercero. Está tercero, Wanderers primero. Sería el partido o la fecha, prácticamente. Wanderers 12 puntos en primer lugar. Independencia en segundo lugar con 8 tantos. Pirata Juniors en tercero con 7. Cuarto Zorrilla con 6. Quinto Uruguay con 6. San Miguel en sexto lugar con 5. Le sigue en séptimo lugar General Garzón también con 5. Octavo Bella Vista con 4 tantos. Y último en novena posición. El equipo de Rampla con apenas un tanto. Te corrijo solo una cosa. Sería no. Es. Es el mejor partido. En el camping del Zorrilla. Cuando no pasa Zorrilla. Que es rojo, no tengo nada contra el camping del Zorrilla. Pero lo pone en el camping del Zorrilla un partido que te podría llenar el Matías González. Ahí estoy de acuerdo contigo. En el tema económico me parece que sería mucho más beneficioso traerlo para el estadio Matías González. Una porque puede ser televisado. Sí. Y otra porque lo llenas. Me parece que es un partido de llenar el estadio. Porque la afición de Wanderers es muy grande y la afición que acompaña al equipo de Pirata también. ¿Y por qué lo juegan en el camping del Zorrilla? Y eso es una decisión de los neutrales, supongo. Aguantame un poquito porque ahora que hablamos de Pirata me acordé de algo. Si no, después me va a retar cuando me vea en la calle. Un saludo inmenso a la Neguña. La señora que siempre está en el medio de Pirata allá. Una gran amiga. Pero hoy me retó porque nunca le mandé saludos. Un beso, Neguña. O sea que lo marcan los neutrales. Tengo entendido que sí. Si me equivoco, por favor, que alguien me corrija. Pero tengo entendido que la fecha y todo se marcan los neutrales. Donde se hace el sorteo de la fecha y designan el horario y el campo de juego. Vamos a matar todo esto, si les parece, con lo que hablábamos hace un rato. Dale. Del tema de infraestructuras, el tema de lo económico. Lo dijeron ustedes. Es un partido para llenar el estadio, ¿no? Para mí sí. Perfecto. Para mí también. Yo no tengo más nada que decir. No tengo nada contra la visión de los otros equipos. Ni mucho contra ellos. San Miguel tiene muy buena hinchada. Rambla también tiene muy buena hinchada. También. Todos tienen muy buena hinchada. Pero siendo en el momento como está la tabla. Es un partido de la fecha. No, y viendo toda la gente que mueve en estos dos equipos. Me parece que para mí era de llenar el estadio. Ojo, Independencia juega contra... Contra Sorrillo, ¿no es? No. No. Ahí está. Pirata Wanderers. Pirata Wanderers. Ese es el partido de la fecha. Ese es el partido que nosotros estamos hablando. Que se juega en el estadio... En la cancha de Sorrillo. San Miguel. Porque Independencia también está segundo. Y San Miguel está... No, San Miguel se fue a quinto. Se fue a quinto. Pero Independencia ganando llega a once. Está lindo ese partido también. Sí. Que van a estar todos buenos. Ahí tenés la tabla. Sí, sí, sí. Está sexto. Sexto San Miguel, perdón. Sexto con cinco. Quinto está Uruguay, ¿eh? Con una victoria en el último encuentro de, la verdad, de sacarse el sombrero. No. Y Bella Vista que le dio vuelta a Pirata el último partido también, ¿eh? Está lindo. Está lindo todo ese ojo. Es que si no vas... Vos vas en serio a ponerte a analizar bien. Parejo. Está parejo todo. Está parejo todo. Cualquiera le gana a cualquiera. Cualquiera le gana a cualquiera. Rampla también sacó un punto muy valioso de sorrisas ya en el camping. Y la verdad, fue contra sorrisas en el camping. Ahora me quedé con la duda de Rampla. Pero me acuerdo que fue un partidazo que Rampla pudo sacar un punto. Creo que fue contra Independencia. Y Rampla el otro día contra Wanderers en los primeros 45 minutos. También. Sí. ¿En los últimos? Y en los últimos también. En los últimos minutos también lo tuvo. Que se fue todo arriba y luego terminó recibiendo el cuarto gol que lo hizo Mauro Padilla. Entre cuarta cancha fue un golazo. Dice el amigo acá, Álvaro Oranda. Si gana Wanderers creo que ya es campeón. No, pará. Que falta toda la clausura. No, pero de la apertura. Poneme la tabla si podés, Nico. De la apertura se va a 15. Se va a 15. Pero igual quedan todavía... Se va a 15. No, 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 no. Quedarían todavía tres partidos por jugar. Quedan dos puntos por jugar. Si gana Wanderers ya descansó, ya está libre. Así que le quedarían, aparte del de este fin de semana, le quedarían tres partidos más por jugar. A Independencia no. A Independencia le quedan tres nada más a partir de este. Tres nada más, porque tiene que descansar todavía. Mirata ya descansó. Sí, pero Wanderers se va a 15. Wanderers se va a 15. Si Independencia no gana, queda con ocho. No, no sale campeón en esta. Todavía hay, todavía. En esa no sale campeón. De peli. Algo que no. El que sí tiene que pelear ahora es Bellavista, ¿no? Que mañana se tiene que jugar la vida. Wanderers tiene 15 ahora, ¿no? 12, perdón. 12, 12. 4, 12. Está bien. Sí, sí. Nico, ¿te equivocaste? Sí, se equivocó. Estás haciendo por tres y no es por tres. Hacés la división. 27 dividido ocho y ahí te da el promedio de puntos. ¿Cuánto es por victoria? Perdoná, Nico, que te llame la atención así. Eso fue el tema que el Tribunal de Penas... Perdón, perdón. Ese fue el tema del Tribunal de Penas que recibió el reclamo de San Eugenio. Recibió la carta. Se declaró incompetente por el hecho de volver ahora ya a San Eugenio, que no era competente para resolver ese tema. Y el de los tres puntos a cada equipo en esta primera rueda. ¿Y también se le voló la mano? Se declaró incompetente. Lo único que sí fue que resolvió fue el reclamo de Wanderers ante Zorrilla, por eso Wanderers ahora tiene 12, y el reclamo de Independencia ante Bellavista, por eso ahora Independencia tiene 8 y Bellavista tiene solo 4. Tengo entendido, fuente externa, no sé si decir lo que va a pasar, pero me dieron una noticia que Zorrilla y Bellavista van a pelar. Van a pelar. ¿Y qué pasa con los tres puntos y con San Eugenio y como lo dijo Johnny hace un rato, el carnaval-invierno sigue? ¿Viste la moda que es primavera-verano? Bueno, ¿hacemos un invierno-primavera acá? Y calculo que sí. Creo que va a seguir. Esto va a seguir. No va a quedar así. Bueno, pero por lo menos tenemos carnaval para rato. Y después lo enganchamos con el de febrero. Hay temas para rato todavía. Voy a leer un mensaje acá, no sé si leerlo. Lo voy a leer tal cual. Le digo tal cual. Tal cual. Chappi de los Santos, era de él de los Santos. Terminen el campeonato, Wanda ya salió campeón en el escritorio. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente, como le dije, el tiempo vuela, no nos da para terminar tiempo de hablar, pero nos vamos a reencontrar mañana por la 98.1, el domingo también por la 98.1 y por Canal 3, y el lunes volvemos con 0 a 0 aquí en la pantalla de Canal 3, arriba de la televisión en duplex con portal FM 98.1. Que pasen bien, un buen fin de semana. Nos reencontramos en las transmisiones de fútbol. ¡Gracias!